Hace cinco años, un sueño se hizo realidad. Y desde entonces, miles de hogares ya están conectados al mundo vía Telecable. Telecable es tecnología, porque trabajamos con los equipos más modernos en telecomunicaciones. Telecable es cobertura mundial, porque le ofrece más de 30 canales internacionales. Llámenos al 555000 y al 55501. ¡Conéctese hoy mismo! Telecable, nosotros lo conectamos.